Mucha atención a este informe especial, la Policía Municipal del Distrito Central le ha dado detención a tres féminas al suponer la responsable del delito de hurto, las cuales fueron remitidas a la Policía Nacional para que respondan por los delitos a los cuales se les imputa. Mucha atención a este informe desde el centro de la capital de la República, donde la Policía Municipal le ha dado captura a estas tres mujeres por suponer la responsable del delito de hurto, esto en el centro de la capital de la República. Pendientes de HCH en otros espacios, vamos a estar ampliando más sobre esta información. Retornamos a la programación de Hable como habla Televisión Digital.